Bueno, una clase más, con un par de ejercicios sobre potencial y energía potencial. Los ejercicios que voy a resolver son, primero uno del libro de Resnik, capítulo 30, el número 34. Tiene una figura que voy a reproducir, dice que hay una carga Q positiva, otra carga Q enfrente, también positiva, están fijas, aunque se repelen, están fijas, porque alguna fuerza externa impide que la acción entre ellas se dé. Bien, entonces nos hace una figura adicional con unos puntos, que voy a tratar de reproducir también aquí. Nos habla aquí de un punto C, y además nos dice que esta distancia de aquí al centro entre ambas cargas, esta distancia es un medio de D, también esta distancia es un medio de D, y esta distancia hasta el centro del eje que une ambas cargas también es un medio de D. D, y da unos datos, nos dice que ambas cargas tienen el mismo valor de 2.13 micróculo, que D es 1.96 centímetros, lo pongo en metros. Entonces, la primera pregunta, siempre es sencilla, potencial que crean esta pareja de cargas, lo escribo así, en este punto C, que normalmente se suele reducir la notación así. Ok, potencial que crea esta pareja de cargas, pues es, evidentemente, Q carga por distancia, ambas distancias son iguales, un medio de D, un medio de D, la hipotenusa, un medio de D, un medio de D, la hipotenusa, ambas hipotenusas son iguales. Ok, entonces, un medio de D, no, perdón, voy a llamarlo, digamos, D mayúscula esa distancia, pero decía que, lógicamente, como las distancias son iguales y las cargas son iguales, pues la suma no es más que multiplicar por 2 este resultado, y D lo obtenemos mediante teorema de Pitágoras, un medio de D al cuadrado es un cateto, el otro cateto también es un medio de D al cuadrado, de manera que esto va a salir, o bueno, un cuarto más un cuarto es un medio, D sobre raíz de 2. D sobre raíz de 2. Ok. De forma que esto va a quedar en una forma un poquito más sencilla, hay un raíz de 2 que va a venir en el denominador, va a subir arriba, de manera que el potencial en C lo voy a leer como 2 raíz de 2, la constante Q que yo ponme así, ¿verdad? Tengo un raíz de 2 aquí en el denominador, que sube arriba y con este 2 produce este 2 raíz de 2, lo demás pues son los otros datos. Bueno, y ahí pues el valor es sencillo de calcular, 2 raíz de 2, 9 por 10 a la 9, 13 por 10 a la menos 6, estamos con un microculo, y la distancia 1.96 por 10 a la menos 2. Ok, y eso le meto en la calculadora, y obtendré la respuesta. y raíz de 2 por 9 por 13 por este 2 que no lo tenía sin multiplicar, dividido entre 1.96 son los números sin la, todas las potencias de 10, es 168.84 168.84 las potencias de 10, este viene para arriba, va a dar con, va a convertirse en exponente positivo, 10 a la 9, 10 a la 2, 10 a la 11, 10 a la 5 un potencial alto si lo, le pongo un puntito aquí, pues lo puedo dejar así, sería 10 a la 6, o sencillamente, megavoltios, megavoltios, traje el puntito de la decimal, hacia la izquierda, es introducir, una potencia de 10 más, de 10 a la 5 paso a 10 a la 6 y 10 a la 6 es megavoltios. Bien, después, hay un segundo inciso que nos dice, se lleva una tercera carga lentamente desde el infinito hasta C. Una tercera carga, allá en el infinito, va a venir hasta C. una carga que la voy a llamar Q sub cero, o aquí la llama Q mayúscula, bueno, ok, Q mayúscula, va a venir desde el infinito hasta colocarse aquí. Nos dice que esa carga es de 1.91 micropulombs. Y entonces, la pregunta relativa a este segundo inciso es, ¿cuánto trabajo debe realizarse? Cuando dice debe realizarse, se entiende, claro, que hay que darle energía para que eso desde fuera, para que eso sea posible, porque, claro, la carga es positiva, entonces, pretenderla traer desde el infinito es imposible si no vamos venciendo el campo que crea estas dos, que es un campo repulsivo hacia ella. Por lo tanto, hay que vencer la fuerza del campo. Es decir, que tengo que calcular ahora el trabajo que le va a suponer a una fuerza externa ir desde el infinito hasta el punto C. Entonces, es esto. La carga es Q Q por E con este signo negativo es la fuerza externa mínima que va a anular el campo de estas dos. por diferencial de S desde el infinito hasta el punto C. Ok. ¿Qué es lo que tengo escrito aquí? Lo reescribo para que quede muy claro. este trabajo que hay que realizar lo puedo hacer para que sencillamente no necesito resolver la integral porque sé que esta integral es el potencial en C menos el potencial en infinito que es la referencia, ¿verdad? O sea, cero. Es decir, esto es sencillamente Q por B C. de modo que el trabajo a realizar el trabajo a realizar es pues solo sustituir 1.91 por 10 a la menos 6 y el potencial lo escribo como 16.68 por 10 a la 6 para que las ambas potencias de 10 se cancelen una para la otra de modo que el trabajo sería 1.91 por 16.88 es decir 32.24 yul 32.24 yul este es el trabajo que hay que la energía que hay que darle a la carga para poder traerla desde infinito hasta aquí una energía una energía que en contra del campo eléctrico si quisiéramos calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico el trabajo realizado por el campo eléctrico sería un trabajo negativo porque claro la carga va moviéndose aquí en contra del campo eléctrico es decir sería un trabajo negativo por tanto este signo menos no parecería ni a Q por E y al final esto saldría negativo ¿ok? bien porque bueno cuando yo escriba infinito C bueno al final pues es negativo el potencial la cosa saldría al revés bien este es el problema el primer problema que quería resolver en esta clase vamos a ver el ah no perdón todavía me falta un inciso un inciso acá que me pide un tercer inciso que me pide que calcule la energía potencial almacenada cuando la tercera carga está ya aquí cuando la tercera carga está aquí ¿cuál es la energía potencial almacenada? ok la energía potencial almacenada no solo es la energía potencial almacenada para traer esta que sería 32.24 J sino también hay que añadirle la energía potencial para que para que esta pueda estar aquí es decir la energía potencial almacenada por la presencia de las tres la energía debido a la presencia de las tres que voy a confirmar que efectivamente eso es lo que ¿cuál es la energía potencial de la configuración cuando la tercera se acarga? entonces claro es ese sumatorio donde hay que asegurar aquí el sumatorio donde hay que asegurar que mantenemos el primer índice siempre menor que el segundo para con eso evitar repetir sumandos bien la cara la cara voy a poner como un factor la cara como un factor bien este démonos cuenta que bueno no iba a decir la distancia pero no ok entonces pues ahorita hay que sustituir R12 que veamos las distancias R12 R12 es la distancia de llamando a esta 1 voy a numerar a esta le voy a llamar la carga 1 la carga 2 y aquí estará la carga 3 de forma que cuando ponga Q1 Q2 lo que tengo que escribir es Q cuadrado porque ambas son iguales cuando ponga Q2 Q3 lo que tengo que escribir es Q Q una vez Q y Q3 es la Q grande y Q1 Q3 es igual Q y Q grande luego las distancias R12 es 1 2 es la distancia es D R12 es D R2 3 R23 es esta que es la hipotenusa que la habíamos calculado es D sobre raíz de 2 y R13 también es la hipotenusa porque son iguales es D sobre raíz de 2 de forma que para facilitar el cálculo vale la pena sacar factor común todo lo que es posible sacar de forma que tengo K Q y D como factor D aquí sencillamente Q y aquí esto es el doble tenemos cuenta que el raíz de 2 viene arriba el raíz de 2 viene arriba entonces sería sencillamente más 2 raíz de 2 Q porque estos son iguales y el raíz de 2 viene para arriba ok y aquí en este espacito que me queda voy a poner los números para tener la respuesta la constante 9 por 10 a la 9 la carga Q 2.13 2.13 y luego el 10 a la menos 6 aquí va a haber un 10 a la menos 6 de aquí y un 10 a la menos 6 de aquí lo voy a traer todo y lo voy a escribir como un 10 a la menos 12 entonces 2.13 la esta es 1.96 y tengo pendiente un 10 a la menos 2 que lo escribiré también ahí aparte Q 2.13 más 2 raíz de 2 la otra Q 1.91 y tengo 10 a la menos 6 de esta carga y otra 10 a la menos 6 de esta pareja 10 a la menos 12 10 a la menos 12 y luego tengo un 1.96 que tenía un 10 a la menos 2 10 a la menos 12 el menos 2 sube y entonces produce aquí un 10 a la menos 10 aquí un 10 a la menos 12 este es un 10 a la menos 2 sube como exponente positivo da 10 a la menos 10 ok y entonces veamos la respuesta final sería 9 por 2.13 dividido entre 1.96 por 2.13 más 2 por raíz de 2 por 1.91 73.67 voy a repetir el cálculo 9 por 2.13 dividido entre 1.96 por 2.13 más 2 por raíz de 2 por 1.91 73.67 por 10 a la menos 10 a la 9 10 a la menos 10 es 10 a la menos 1 73.67 se convertiría aproximadamente en 7.37 7.37 joules de energía almacenada 7.37 73.67 por 10 a la menos 1 aproximadamente 7.37 bien este sería el primer problema que quería resolver vamos al segundo bien el segundo es un problema del libro de Sears bien vamos entonces a ese otro problema de Sears siempre recuerdo que esa parte de la derecha de la pizarra con letras azules es porque la mantengo sin borrar porque la siguiente clase después inmediatamente después de esta voy a hacer otro problema de campo debido a una distribución lineal de carga ok el problema ahora es el 2351 2351 de Sears bien nos dice que una carga puntual de 4 nanoculom está situada en el origen uno de una segunda carga puntual de menos 3 nanoculom está en x igual a 20 centímetros una de menos 3 nanoculom está a una distancia de 20 centímetros y que una carga una tercera carga se coloca entre la Q1 y la Q2 dice que aquí este sería el eje x este es el origen aquí estaría x igual a 20 centímetros aquí entonces dice hay que colocar una carga dice colóquela la carga Q3 colóquela en medio una carga Q3 en medio ok cual nos dice cual es el primer inciso cual es la energía potencial del sistema de las tres cargas al colocar la Q3 en medio ok los datos son Q1 es 4 nanoculom Q2 es menos 3 nanoculom y Q3 es de 2 nanoculom 2 positivas y una negativa la distancia la distancia es 20 centímetros y se coloca aquí es 10 ¿verdad? aquí es x igual a 10 centímetros y aquí es el origen bueno entonces hay que calcular primero la energía potencial del sistema y de nuevo para calcular la energía potencial del sistema pues la formulita acá es factor y tengo que pues escribir el producto de carga dividido por la distancia que separa cada una haciendo este sumatorio de manera que asegurar que el primer índice siempre se mantenga más pequeño que el segundo me falta todavía la opción R1-2 ya con eso pues cubrí todas las opciones posibles sumando es tipo QI QJ R y J sin repetir ok energía potencial entonces aplicamos la formulita ok ok bien de una vez creo que puedo de una vez quizá bueno R1-3 R1-3 la voy a llamar sencillamente B R2-3 también es D y R1-2 sería 2D si a esto lo llamo D D estoy llamando a esto repito D entonces R1-2 sería 2D porque de esta manera pues saco un factor común la D Q1-3 Q2-3 aquí la mitad de Q1-Q2 ok y ahora ya pongo los datos 9 por 10 a la 9 para la constante la distancia entre las cargas esta distancia D es de 10 centímetros o sea punto 1 en metros y Q1-Q3 Q1-Q3 es Q1-Q3 4 por 2 8 y voy a tener nano Coulomb nano Coulomb o sea un 10 a la menos 9 y un 10 a la menos 9 en todos los productos va a haber un un 10 a la menos 9 y un 10 a la menos 9 es decir el producto de cargas me va a a arrojar o arrastrar una potencia 10 a la menos 18 10 a la menos 18 bueno entonces decía Q1 por Q3 4 por 2 8 Q2 por Q3 menos 6 ¿verdad? siempre cuando calculamos potenciales los signos si intervienen cuando hacemos cálculo de campos los signos los trasladamos a la figura y ahí al mirar al hacer el dibujo de los de los vectores ahí van los signos hay que tenerlos después en cuenta pero aquí sí Q2 por Q3 menos 6 y Q1 por Q2 menos 12 menos 12 con este dividido entre entre 2 sería menos 6 de manera que estamos hablando de 8 menos 6 es 2 menos 6 es menos 4 perdón me falta el 10 a la menos 18 10 a la menos 18 de nanoculum nanoculum decía menos 2 perdón 2 menos 6 menos 4 menos 4 por 9 sería menos 36 menos 36 y vamos a ver las potencias de 10 10 a la 9 10 a la menos 18 es 10 a la menos 9 y esto es como si fuera un 10 a la menos 1 un 10 a la menos 1 punto 1 es lo mismo que 10 a la menos 1 entonces tendríamos 10 a la 9 10 a la menos 18 10 a la menos 9 y un 10 a la menos 1 da 10 a la menos 8 10 a la menos 8 lo puedo escribir como 10 a la menos 9 y pongo un 10 a la 1 que daría un 360 de manera que la energía acumulada sería de menos 360 nanoculum lo que hice de verdad es 10 a la menos 8 que sale aquí 10 a la menos 8 lo escribí como 10 a la menos 9 nano y multipliqué por 10 el menos 36 lo multipliqué por 10 lo mismo me da 10 a la menos 9 por 10 que 10 a la menos 8 bien el segundo inciso el segundo inciso es donde hay que situar Q sub 3 para que la energía potencial del sistema sea 0 si en lugar de colocarla aquí donde la debería de colocar de forma que la energía potencial sea 0 bien ok entonces ahora ahora no conocemos esta distancia esta carga la tenemos que colocar en un sitio desconocido podría ser podría ser ahí podría ser aquí podría ser aquí hay que colocarla en un sitio donde la energía potencial sea 0 entonces hay que colocarla en un sitio que está a una distancia desconocida x sería esta distancia esta x podría ser acá más allá de Q sub 2 o podría ser a la izquierda y sería hablaremos de una x que saldría negativa ok entonces la primera idea es decir bueno voy a escribir la misma fórmula de energía potencial iría válida pero en realidad vamos a ver que se puede hacer de una manera más sencilla ahorita escribo la fórmula de energía potencial igual Q1Q3 pero ahora escribo vamos a poner los productos de cargas y abajo la distancia pues la escribo después ok distancia entre carga 1 y carga 3 x distancia entre carga 2 y carga 3 bueno recuerden que esto que estoy llamando lo llamé D a ver no lo llamé 2D 2D bueno ahorita no hace falta llamarlo 2D porque antes era D que era la mitad de aquí lo llamo D de aquí a aquí lo llamo D voy a cambiar el nombre a la D voy a poner una D mayúscula estoy llamando esta distancia conocida 20 centímetros a esta distancia la llamo D de manera que esta sería D-X entendemos de que si bueno bueno no ok iba a hacer una consideración sobre el D de menos X pero bien Q1 Q2 ¿cuál sería la distancia entre 1 y 2? sencillamente D bien esto tiene que ser 0 queremos que U sea 0 entonces necesitamos que si U tiene que ser 0 Q1 Q3 dividido entre X más Q2 Q3 dividido entre D-X más Q1 Q2 dividido entre D esto tiene que ser 0 la constante K evidentemente no es 0 es 9 por 10 a la 9 bien los productos una vez más los productos de cargas tienen 10 a la menos 9 10 a la menos 9 es un 10 a la menos 18 todos los productos tienen un 10 a la menos 18 que al final no va a afectar es decir ya no voy a tener en cuenta el 10 a la menos 18 sino solo los valores 4 menos 3 2 independiente del 10 a la menos 18 puesto que se va a cancelar ahí y no hace falta tenerlo en cuenta ok Q1 Q3 sería 8 8 sobre X más Q2 Q3 sería menos 6 sobre D menos X y D son 20 centímetros es decir punto 2 menos X más Q1 Q2 menos 12 y D punto 2 igual 0 bien estamos viendo aquí claramente una ecuación con una incógnita ok pasaría vamos a ver para hacerlo en forma más rápida bueno pasaría esto acá y como es negativo pasaría como positivo me permiten hacerlo así 12 dividido entre punto 2 12 dividido entre punto 2 es 60 60 60 ok aquí puedo todavía la ecuación reducirla un poquito simplificando cancelar simplificando por 2 es decir yo la ecuación la puedo leer me voy a sentar un poquito para decirme por la parte baja de la pizarra la ecuación digo la voy a leer como 4 sobre X menos 3 punto 2 menos X igual a 30 bien bueno pues hay que resolver ¿verdad? entonces me permiten mantenerme sentado tendría 4 multiplicando a punto 2 menos X menos 3X igual a 30 multiplicando a X por punto 2 menos X ok y bien pues nos encontramos con la ecuación cuadrática ¿verdad? voy a pasar escribir la ecuación cuadrática de manera que todos los términos queden en el primer miembro y en el segundo queden 0 para luego aplicar la fórmula de la cuadrática aquí tendría 30X por menos X sería menos 30X cuadrado que al ponerlo en el primer miembro sería 30X cuadrado luego tendría menos 4X menos 3X menos 7X menos 7X por aquí tengo menos 7X y aquí tengo 30 por punto 2 30 por punto 2 es 30X por punto 2 es 6X entonces tengo menos 4X menos 3X menos 7X y esto viene como menos 6 o sea menos 6X quedaría menos 7 menos 6 menos 13X ya tuve en cuenta esta parte esta aquí solo me falta el 4 por punto 2 que es 2 perdón 8 a ver punto 8 seríamos bien punto 8 punto 8 igual 0 repito lo que hice fue trasladar todos los sumandos al primer miembro para tener la expresión típica de la cuadrática y poner la formulita para poder calcular y en la formulita que la escribo aquí arriba aquí en este lado en la formulita tendría X igual a menos B 13 más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado 13 al cuadrado es 169 menos 4 por 30 por punto 8 4 por 30 es 120 120 por punto 8 es es lo voy a hacer 120 por punto 8 96 menos 96 dividido por 2 por 30 es 60 y esto me tira dos opciones que voy a evaluarlas menos raíz de 169 menos 96 más 13 dividido entre 60 punto 36 aproximadamente cuando evalúo con el signo positivo y voy a evaluar con el signo negativo la otra opción es punto 074 074 metros bien veamos metros metros ok la opción de punto 36 metros serían 36 centímetros una opción por aquí y la opción de punto 074 metros es una opción cerquita de la carga cubo 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 son 7.4 centímetros ok veamos veamos la opción punto 36 vamos a ver un momentito esto vamos a ver un momento esto un momentito bien de las dos opciones punto 36 metros 36 centímetros y 7.4 centímetros vamos a ver si las dos son válidas o solo una de ellas o ninguna ok analizamos la de 36 centímetros 36 centímetros sería más o menos esto es 20 sería como por aquí más o menos pero claro si la opción es esta 36 centímetros cuando vamos a este denominador entonces este denominador se leería 20 menos 36 lo cual provocaría que este término que de suyo es Q2 Q3 negativo este término que es negativo porque el producto de cargas es una positiva otra negativa el producto de cargas da un signo negativo decía que este término que está escrito como D menos X claro como D es 20 o punto 20 y X es punto 36 este término sería punto 20 menos punto 36 sería menos punto 16 y convertiría esto en positivo cosa que no puede ser es decir si si aquí fuera el punto válido yo debería de escribir X menos D X menos D ok eh pero como está D menos X claramente este punto no podría funcionar no podría funcionar porque insisto es necesario que este denominador me dé una distancia por lo tanto un número positivo y con este dato me salió un número negativo por lo tanto punto 36 no lo puedo aceptar punto 36 no lo puedo aceptar y la respuesta me queda simplemente como 7.4 centímetros un punto que aproximadamente estaría pues digamos algo pues o sea algo por aquí bien pues este es el segundo problema de la clase que quería presentar hoy y ya pues nos vemos en la siguiente que como digo va a ser un problema de campo eléctrico con distribución lineal continua hasta la próxima clase